Quiero pasarme la vida, llenándola toda de ti Quiero escapar de las horas, de cada momento, sin ti Voy a romper la barrera, clamando hacia el cielo, por ti Y ahí tú estás, tú estás y yo me siento nueva Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás, yo me gozo en esta paz que tú me das Amado mío, amado mío, yo Que viví en la inundicia, llena de melancolía Muriéndome de agonía Amado mío, tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Busco tu rostro en mi mente, sintiéndote cerca de mí Busco el perfume que emanas, siento tu presencia Mi Dios, y en el poder que derramas Me llenas el alma de ti Y ahí tú estás, tú estás y yo me siento nueva Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás, yo me gozo en esta paz que tú me das Amado mío, amado mío, yo Que viví en la inundicia Llena de melancolía Muriéndome de agonía Amado mío, tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía El agua de mi sequía Amado mío, amado mío Que viví en la inundicia Llena de melancolía Muriéndome de agonía Amado mío, tú El fuego que me acaricia El fuego que me acaricia Ese pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío, amado mío Amado mí, amado mío, amado mío Mi sequía